Presenta ANCAP Sarandí del G Amigas y amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana Estamos nuevamente para informarles exclusivamente a través de las redes sociales Quien fuera a herir el pasado periodo por el Partido Colorado, José Pedro Varela Estuvo en las últimas horas aquí en Sarandí del G Está promoviendo la candidatura de Amorín Valle Con él hablamos Bueno, recién estamos tomándole un poco el pulso Hoy es la primera vez que venimos a Sarandí del G En lo que es la campaña propiamente dicha Siempre hemos venido por nuestra profesión, por nuestra actividad Pero propiamente dicho como campaña política Hoy es el primer recorrido que hacemos Muy aspicioso, muy bueno Estuvimos recorriendo muchísimas familias Que nos han venido acompañando durante estos años Y bueno, contarles un poco que Si bien habíamos trabajado durante muchos años Junto al senador Pedro Bordaberri Cuando el senador Bordaberri decide bajarse de la candidatura Dar un paso al costado y dejar la actividad política Nosotros habíamos hecho lo propio También dejando nuestra actividad Y en los últimos tiempos Algunos amigos, algunos conocidos Que han venido trabajando con nosotros estos años Nos comenzaron a alentar Para que volviéramos a la actividad política Y bueno, aquí estamos de vuelta en el trillo Esta vez acompañando al senador Amorim Valle Con la lista 15 en el departamento de Durazno Y bueno, ¿por qué Amorim Valle? Por su honestidad, por su trayectoria Por haber sido un hombre que siempre ha estado En los momentos difíciles del partido Si usted recuerda, ya en la crisis del año 2002 Con el senador Achugarre El ministro Achugarre, el ministro de Economía Tratando de sacar el país adelante En plena crisis Bueno, el senador Amorim Era quien desde el parlamento Estaba trabajando para lograr sacar las leyes Que Alejandro Achugarre necesitaba en el parlamento Era el que se había puesto la bancada colorada al hombro Y demostró con eso un templo Una tenacidad, una fortaleza Que es lo que necesita el país De los hombres políticos Y más en esta época Donde se requiere un cambio de gobierno Y que bueno, estamos trabajando Con todas nuestras fuerzas Para lograr ese cambio de gobierno Y pensamos que el partido Colorado Va a ser decisivo Va a ser muy importante en ese cambio Y que dentro del partido Colorado En la interna El senador Amorim Valle Va a jugar un papel fundamental ¿Cuál es su aspiración? ¿Llegar nuevamente a la junta departamental? Nosotros con nuestra agrupación Desde que comenzamos este nuevo trabajo O de cara a esta nueva campaña Dejamos bien claro que en principio Vamos a trabajar por la interna partidaria Dentro de la interna partidaria Si ganamos nuestro lugar Vamos a trabajar por el senado de Amorim Valle En octubre Y después estamos en libertad de acción Para mayo del 2020 Para las elecciones departamentales Que no tenemos todavía definido Que es lo que vamos a hacer como grupo Estación ANCAP Y un producto tan nuestro Como la reconocida galleta hojaltre Única No te quedes con las ganas de probarla Panificadora del G Martínez Matonte 388 Casisosa Bernadette Teléfono 4367 9122 Lubricantes móvil El Mecánica JG De Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con super protección Para todo tipo de autos Aceites sintéticos Y biodegradables Para motores náuticos Mecánica JG El Zauri 486 Teléfono 4367 9799 O 099 367 876 Sábado 11 de mayo Sábado 11 de mayo Club Sarandí Sarandí del sí 24 años 24 años De sonido Caracol Una noche Diferente Ambientación Super especial Y la presencia De Luis Chatoriz Mendy Chatoriz Mendy Junto A Sonido Caracol Una noche Diferente Mayores de 40 Pagan el 50% De la entrada Reserva de mesas En la cantina del club Entradas promocionales Antes de la una Sábado 11 de mayo Club Sarandí 24 años De sonido Caracol Ropiel Farmacia Perfumería Regalos Ropiel La mayor experiencia A su servicio Teléfono 4367 9780 Agrograssland Servicios Agrícolas Y Forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fumicación Forestación Comuníquese con nosotros Al 099 367 553 Agrograssland Sarandí Del G Trabajando la tierra Lentes de sol De alta gama Y lentes de contacto En óptica Sarandí Las mejores marcas En armazones Y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados Y pensionistas Lentes Y audífonos Financiados Hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza Teléfono 4367 9039 En el centro mismo Del país Hay un lugar Para descansar Placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía Más confortable En Sarandí Del G Refugios Hotel 25 años Que hacen la diferencia Ahora Y Cazuriaga Automóviles En Petrini Sosa Bernadette Nissan Renault Fiat Volkswagen Lifan Veide Ford Las más prestigiosas marcas En un solo lugar Y Cazuriaga Automóviles La esquina de los buenos negocios Tenemos todo Para que tu fiesta Sea inolvidable Momentos Producciones Somos diferentes Te ofrecemos Fotografía digital Filmación Full HD Drones Y Tecnología Y Tecnología De Última Generación Bodas 15 Años Empresariales Y todo tipo de eventos No dudes En llamarnos Momentos Momentos Producciones 092 901 111 Hay momentos Especiales En tu vida Y en esos momentos Es donde tenés que contratar Una empresa seria Responsable Y profesional Y sin dudas Momentos Producciones Y tu mejor opción 092 901 111 Momentos Producciones Estación Ancap Sarandí del G Combustibles Supergas Lubricantes Gobería Lavadero Bidimarket Las 24 horas A su servicio Berro y Alvarisa Telefono 4367 8366 Bien, hablamos ahora De ciclismo Leonardo Moraña Estuvo con Dos pedalistas De la Unión Ciclista Fernández Y Hernández Allí analizan Su participación Y su futuro No, la verdad Que nos dejó Digo, yo siempre digo Todos los días Uno va aprendiendo ¿No? Y está Y tener la posibilidad Este año Gracias a Eduardo Que allá en 33 Nos encontramos Solos En la Doble Melo Este Y fue cuando Me invitó A participar En el Club Unión Y Y nada Y arrancamos ahí Este Y bueno Agradecido Agradecido La verdad Si bien fue un grupo Que se armó Todo medio Éramos todos medios nuevos Digo Los acompañantes Todo Y bueno Anduvimos impecable Se formó Un grupo precioso Y bueno Y nada Este Y salimos En la ruta Este A correr de la semana Ahí Nos fuimos acomodando Y bueno Este Contento ¿No? Contento Agradecerle A las propagandas A la gente Del pueblo A la Intendencia De Durazno Mucha gente Apoyó ¿Verdad? Si la verdad Que mucha gente Nos apoyó Este Y Y bueno Sin el apoyo De todos De eso De ellos Esto no No sale adelante ¿No? Porque si bien El ciclismo Es muy Muy sacrificado Yo tuve La mala suerte En los campeonatos Nacionales Caer A una semana De la ruta Largamos medio Con una pierna Como quien dice Y Por un golpe Que tenía en el tobillo Y bueno La gente Apoyó Se mandó A regla del cuadro Y todas esas cosas Y bueno Eso gracias Al esfuerzo De la gente ¿No? Hay un detrás De la competencia Que mucha gente Por lo general No la sabe ¿No? Todos Vemos A los competidores En una importante competencia Largando Llegando Algunos Andando Y entrando mejor En una etapa Otros No tanto Pero hay Un detrás Un gran trabajo Que en este caso Lo hace gente Como los colaboradores Del Club Unión Verónica El Bomba Que aparte de ciclista Este Juana Enri También El Nene En fin Todo este grupo Que se Álvarez Álvarez Digo Si El ciclista Sube Y Da pedal Pero Si no tuviéramos El apoyo De que Se levantan El que te acompaña Es el que se levanta primero Y que se acuesta último Hay una logística Y hay que armarla Y si eso se hace pulmón Y si Es todo gracias a ellos Digo El ciclista Nosotros llegamos Y descansamos Y bueno Gracias a todas las propagandas A toda la gente Que vos nombraste Y todo Que nos acompañaron Digo Se hace Se hace posible Que Que estemos en competencia ¿No? Y ahora Wiston ¿Vas a continuar Corriendo? ¿Vas a seguir Defendiendo estos colores? Y Vamos Cuando terminamos Quedamos medio ahí Y bueno La familia La familia Apoya Este Veremos Nos juntaremos Y veremos A ver si las ganas siguen Este Capaz que estaremos ahí Este Pero Eso depende Del cuerpo ¿No? Pero digo A la gente de acá Digo De mi parte Totalmente agradecido A todas las propagandas Que no sé Son unas cuantas Como te dije Este Y bueno Y veremos Y si Si las puertas Siguen abiertas Este Nosotros Nos las cerramos Castón El más joven Del equipo ¿Qué Que significó Para vos Esta Esta experiencia De defender un club Del interior Defender un club nuevo Como el Viruño Bueno Y para mí Una experiencia nueva El primer año Que corro en ruta Este Y Ya te digo Todo nuevo Para mí Tuve la suerte De tener a Winston Y al Y al pájaro También Este Que Me brindaban Andar por acá Andar por allá Este Me enseñaron Mucho Y bueno Esperemos Poder seguir A ver otra temporada Más Para seguir mejorando Gastón Y vos Venías Compitiendo En montaña ¿Verdad? En ruta Fue esta Entonces La primera experiencia Si En montaña Más A nivel Amateur Este No tanto Dedicándome Sacrificándome Al ciclismo De montaña Y este año Decidí Enfocarme En esto En correr En ruta Que era un objetivo Correr ruta En américa Y gracias a Dios Se logró Con mucho sacrificio Como decía Winston Gracias a todas Las propagandas Que nos apoyaron Y a toda la gente Que nos acompañó Que la verdad Que no nos dejaron Faltar nada Y se portaron De diez con nosotros Gracias a todos Amigas y amigos Si la noticia Si lo requiere Estamos informando En cualquier instante Si no ustedes Se lo saben De lunes a viernes Nos encuentran aquí En las redes sociales Hasta mañana Muchas gracias Presiento ANCAP Sarandí del Z